Música Esta mañana el Frente Sindical Canario compuesto por don Rafael Segura de Cobas y en representación de 19 organizaciones más, han dado una rueda de prensa para dar a conocer los actos que tendrán lugar en esta huelga general convocada para el próximo miércoles 14 de noviembre. Que no es solo a nivel sindical, han indicado, sino también a nivel popular, al contar con el apoyo de colectivos y asociaciones que la apoyen. Ha manifestado que hoy día no queda nadie en esta sociedad ajeno a políticas de recortes de una manera u otra por parte de este Gobierno. Y por ese motivo cree que es sumamente importante salir todos a la calle el próximo miércoles y que el paro de negocios sea generalizado. Con esta huelga esperan superar la participación lograda en la pasada huelga del 29 de marzo. Los actos programados para ese día comenzarán a las 11 de la mañana con una concentración en la Plaza de las Ranas, que partirá hacia la delegación del Gobierno pasando por la calle Triana. Una vez allí, sobre la una del mediodía, se formará una cadena humana alrededor de las instalaciones de la delegación del Gobierno. Paralelamente a estos actos, se iniciarán piquetes informativos en bancos, comercios y empresas para indicar al ciudadano el motivo de esta huelga y los actos que se van a desarrollar con motivo de la misma. Ya por la tarde, a partir de las 6, está convocada una manifestación que partirá desde la Plaza de España hasta la delegación del Gobierno, recorriendo las calles de León y Castillo y Presidente Alvear. Seguidamente, el señor Rafael Hernández, en representación de COAG, ha manifestado el por qué apoyan esta huelga, por la sencilla razón de que el sector agrario es netamente productivo y el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios que más recortes ha hecho, hasta el punto que su presupuesto se ha visto reducido en más de un 25% en los últimos cuatro años. Reivindican al Gobierno que hay que dar otra orientación presupuestaria y no hacer más recortes. Por su parte, el señor Alexis Serra, en representación de UBTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, manifiesta que desde el pasado verano la situación ha pasado a ser gravísima para el colectivo de profesionales y autónomos de Canarias, arrojando un saldo, desde el comienzo de la crisis en el 2008, de 350.000 bajas. Además, añade la dificultad para acceder al crédito que tiene el sector, tanto en el día a día como para inversiones y la imposibilidad de renovar pólizas de crédito. ...pues es manifestar y hacer pública a toda la sociedad la convocatoria de huelga general, que ya es sabida de este próximo miércoles 14, y en la cual no solamente lo que queremos trasladar y lo que queremos manifestar no solamente es una huelga convocada a nivel sindical, sino que es una huelga general y es una huelga popular, en la que hay una serie de colectivos, prácticamente un porcentaje muy alto de los colectivos y asociaciones de este país, que se encuentran apoyando decididamente esta convocatoria de huelga y que los tenemos acompañándonos en esta mesa y a los que le cederé luego la palabra, tras comentar brevemente los actos que se tienen en concreto para el día 14 de noviembre. Por la mañana en esta provincia, a las 11, tendremos una concentración en la Plaza de las Ranas, de donde saldremos en manifestación por la calle Triana hasta la delegación de gobierno, donde concluiremos sobre la una con una cadena humana que estará alrededor o rodeando toda esa delegación de gobierno. Durante todo ese día estaremos con piquetes informativos en todas las empresas, en todas las sedes también de bancos y de comercios en general, donde estaremos informando a todos los trabajadores y a la sociedad en general de los actos que se están realizando en ese día. Por la tarde ya a las 6, pues será la manifestación desde la Plaza de España, por Mesa y López, Presidente Alvear, y León y Castillo, hasta concluir en la delegación de gobierno también en la Plaza de la Feria. Recordarles a todos que hoy mismo ya hay colectivos, procuradores, abogados laboralistas, que incluso se están concentrando y haciendo declaraciones y manifestándose en pro de esta convocatoria y denunciando los recortes en materia laboral y sociales que se están planteando por parte del gobierno estatal y del gobierno canario. Sin más, y como muestra también de ese apoyo, como decía al principio, por todos estos colectivos sociales, pues quiero presentar ahora, o ceder la palabra a Rafael de la COAG y a continuación Alexis Serra, de Upta. Profesional agraria. Y hemos tomado la decisión de participar en el foro social, en el ámbito estatal y también en el ámbito local. ¿Por qué estamos aquí y por qué apoyamos? Bueno, es el sector agrario una de las economías netamente productivas y, por ejemplo, este año, sin ir más lejos, el ministerio que más se recorta es el Ministerio de Agricultura, en concreto un 25%. Quiere decir que el presupuesto del ministerio en estos momentos es una cuarta parte de lo que era hace cuatro años. Si estamos diciendo y estamos convencidos que la agricultura puede ser una alternativa a la situación económica que estamos atravesando, no es muy lógico y coherente recortar en el respaldo a aquellas políticas que hacen que este sector, que representa el 5% del conjunto de las exportaciones en España, en el sector agroalimentario, pues se ve afectado por esto. Y eso contrasta con acciones contradictorias. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hace poco hubo una cumbre hispano-marroquí donde estuvo el presidente del gobierno y fue con un grupo importante de ministros y llevó debajo del sobaco 400 millones de euros para dar en crédito. Ustedes hicieron eco de esta noticia al reino alagüita para las empresas que iban allí a instalarse. Algunas agrícolas, otras no. Si tenemos que el presupuesto del ministerio de Agricultura este año es 1.680 millones de euros netos a la aportación española, si tenemos en cuenta que en Canarias el Posseicán, que es un tema de apoyo a la agricultura, está cero, pues ustedes comprenderán que si no hay, no hay. No hay para dar crédito, no hay para incentivar la economía que se va afuera que nos hace competencia de leal. Por eso tenemos muchas más razones para estar. Una de ellas es el tema de la jubilación de los agricultores. Se había llegado a un acuerdo con la seguridad social mediante el cual un agricultor pasaba de cobrar una pensión de 600 euros a un agricultor autónomo a 800 y poco. Al ampliar el espacio de tener en cuenta para la base de cotización ese acuerdo que se llegó, que fue un esfuerzo de parte de todos, pues eso se queda por tierra. Y podríamos decir más cosas, pero bueno, no vamos a ir más allá, sino decir que nosotros formamos parte del foro social y con nuestro compromiso social nos vemos en la necesidad de decir que no estamos de acuerdo con esta orientación y que hay que darle otra orientación presupuestaria a todos los sectores y, por supuesto, en la agrícola como uno más de ellos. Gracias. Yo hablo en nombre de UPTA, bueno, es UPTA OGT, pero es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y nosotros también formamos parte de la cumbre y también hace tiempo que venimos hablando y recordando la situación compleja que también están viviendo los pequeños autónomos, los trabajadores y trabajadoras autónomos, no solo de las islas sino del conjunto del Estado, porque, como ya venimos anunciando desde verano que presentamos un informe acerca de la grave situación del colectivo de autónomos, situación que desde el verano ni ha mejorado ni ha empeorado, simplemente se han producido nuevos datos en relación a las cualidades que tiene o al nivel de protección social que tiene el conjunto de los trabajadores autónomos. Por dar una primera cifra que yo creo que es absolutamente contundente, es que desde inicio de esta crisis, a mediados del año 2008, los autónomos, el conjunto de autónomos del Estado español, ha habido más de 350.000 bajas. Esto quiere decir bajas una vez sumadas las altas y restadas las bajas, me refiero. O sea, el saldo neto desde el 2008 en cuanto a número de trabajadores autónomos es espeluznante. Por lo que hace referencia a las islas, la evolución del colectivo de autónomos también ha sido en negativo, sensiblemente diferente, porque sí que es cierto en que en Canarias hay una mejor capacidad de resistencia por parte del colectivo, pero aún así, desde 2008 ha habido prácticamente 10.000 bajas de autónomos. Estábamos aproximadamente en 115.000 y ahora rondamos los 105.000 trabajadores autónomos. Como segundo dato importante y muy vinculado a lo que comentaba y a lo que las organizaciones de autónomos vamos recordando constantemente desde el inicio de la crisis económica son las dificultades de acceso al crédito, pero no solo la dificultad de acceso al nuevo crédito, tanto si es para inversión o si es para el día a día, para el circulante de los pequeños proyectos profesionales, pequeñas empresas, sino que además ha habido desde el inicio de la crisis, concretamente se han anulado o no se han renovado más de un millón de pólizas de crédito en el conjunto de España que representan más de 35.000 millones de euros. Eso quiere decir que a los que aún resisten con sus proyectos profesionales cada día tienen más dificultades para poder mantener sus negocios abiertos porque las entidades financieras directamente les han puesto las cosas absolutamente difíciles. Digo difíciles porque las condiciones para renovar una póliza de crédito que es la operación crediticia más habitual en el colectivo de los pequeños autónomos pues bueno yo creo que son cifras suficientemente contundentes. Si además las perspectivas para los próximos bueno los próximos presupuestos pero también estos presupuestos hay pues bueno el hecho de no cobrar por parte de los funcionarios una paga extra todo un conjunto de medidas públicas de restricciones presupuestarias que van a provocar la destrucción de nuevos puestos de trabajo por cuenta ajena es evidente que para los autónomos y sobre todo para los autónomos vinculados al sector del comercio esto va a provocar una bajada de la demanda del consumo de la demanda interna de lo que es el consumo por parte de la sociedad y por ente va a provocar que aquellos que son los pequeños autónomos vinculados al comercio tengan que pagar una vez más las consecuencias de la crisis pero aún hay más como ustedes saben hace un par de años se aprobó una ley que tenía la intención de intentar reducir el problema de las transacciones económicas de las compras del pago de facturas por parte de empresas autónomos o de administraciones públicas a autónomos la ley de morosidad que tiene previsto que a partir del 1 de enero de 2013 el pago por parte de las facturas de las administraciones públicas sea a 30 días a día de hoy seguimos a creo que a más de 110 días el tiempo que hay entre el pago de las administraciones públicas y los autónomos a pesar de que es cierto que hubo el acuerdo del pago del pago de facturas en la normativa por parte del gobierno y que se aprobó y que hubo digamos un poco de solución a este tema un poco de oxígeno pero lo que ha pasado es que una vez se han pagado las cifras a las empresas las administraciones públicas han continuado emitiendo o pediendo a los autónomos a las empresas actividades y se han creado nuevas facturas que vuelven a estar impagadas y el problema añadido por parte de los pequeños autónomos es que muchos de ellos están todavía esperando la parte del dinero que viene a partir de subcontratas hay empresas grandes empresas que sí que cobraron este plan de pago a proveedores pero mucho de este dinero se ha quedado en lo que es la segunda capa de las empresas más grandes y no ha llegado al pequeño trabajador autónomo por eso y yo creo que me podría alargar mucho más es cierto que el colectivo de autónomos es un colectivo normalmente poco propenso a las huelgas porque es un colectivo muy heterogéneo que depende de sí mismo en la mayoría de los casos podríamos estar hablando de los falsos autónomos y los trabajadores autónomos económicamente dependientes pero esto sería ya no una rueda de prensa sino una conferencia y lo que sí que es cierto es que los autónomos esta vez estamos muy preocupados en verano ya anunciábamos un otoño muy caliente porque la capacidad de resistencia de los trabajadores autónomos de Canarias tiene un límite y si la administración pública que ha planteado medidas también en el ámbito fiscal como es el hecho de pasar del pago de profesionales de las retenciones del 15 al 21% incrementar los impuestos indirectos tanto en las Islas Canarias como sobre todo también fuera a través del IVA todo conduce a poner en situación de máxima resistencia al trabajador autónomo que no tiene más remedio que si tenía algún trabajador a su cuenta tener que despedirle aguantar y abrir la persiana del comercio como puede pero que esta capacidad de resistencia como he dicho antes tiene un límite y el gobierno tanto el gobierno autónomo como el gobierno del Partido Popular o reaccionan realmente apostando por el crecimiento económico y por tanto también para las políticas de crecimiento económico y también para las políticas de ayudar a los autónomos y a los emprendedores como nos dijeron en su programa electoral o si no esta capacidad de resistencia de los autónomos canarios se va a ver finiquitada de la comunidad de la comunidad CC por Antarctica Films Argentina